Jujuy en toda su expresión Oigo la voz del viento Queriendo repartir El grito alisco de agosto sin melón Sobre mi pueblo gris El grito alisco de agosto sin melón Sobre mi pueblo gris Una vaca desierta La tarde ver tu rey De cerro en cerro el cielo es un azul Y en el carbón la flor El que nunca para en sus calles el dolor De la quema al vibrar El grito se ha llegado en el sol Que brilla más y más Las piedras que te avivinan Lloran en soledad Cuando la noche tranquila llega al fin Se quieren con sombra Cuando la noche tranquila se ha llegado Se quieren con sombra En casquita angostia Se perfila el rumor Misterio puro del alma del lugar Calidad Calidez de paz 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 Totalriz de paz ¿Qui? ¿Qui? Calidez de paz Calidez de paz Calidez de paz Hijo, hoy te digo mi dolor, nada tengo sino el sol de mis recuerdos Hijo, hoy te doy mi soledad, desde mi universo asumo de trino y sueños Quise echar raíz, ser simiente y luz, florecer entre los surcos del amor Quise ser hogar, lujumbre y comunión y vivir en la tibieza del querer Quise armar mi mundo con estrellas de papel Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad Quise armar mi mundo con estrellas de papel Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad Quise armar mi mundo con estrellas de papel Quise armar mi mundo con estrellas de papel Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad Quise armar mi mundo con estrellas de papel Quise unir las manos y los ojos en canción de eternidad Quise armar mi mundo con estrellas de papel Quise armar mi mundo con estrellas de papel Ese mundo de eternas compartidas Hijo a tu asombro sin final Hoy le doy este vacío sin medidas Nada es el amor sin el tú y el yo Brindamos en el beso y en el vivir Hay abismo y fe, luz y oscuridad Laberintos, confusiones pequeñas Duras que rompieron mis estrellas de papel Noches, soledades, sin su alma y sin su piel Amándome Hijo eres legado, marrilete en el azul Quiero que tu vuelo y me notas en mi música, en mi ser Hijo hoy te digo mi dolor Nada tengo sino el sol De mis recuerdos Noches, soledades, sin su piel